toman tomale mamos pa que mi gata prenda los motores que se me pare que lo que viene es pa que le des mami que yo se que tu no te me va a quitar lo que me gusta que ti te deja llevar todos los pequeños ella sale a vacilar Mi gata no pares a enviar porque